ahora vamos a ver bizcocho o cookie en un recipiente de 13 mililitros a un 3% de aroma en una base 20 80 y con un mes de maceración según el fabricante esto es una galleta recién horneada y nos recomienda un porcentaje entre un 2 y un 3% lo tengo aquí vamos a probarle yo lo que noto que es una galleta bastante seca y tiene tiene un toque de canela es muy muy bajo casi inapreciable pero tiene un toque de canela es una galleta que a este porcentaje creo que sabe demasiado o sea un 3% me parece exagerado y qué bueno una roma galleta no está nada mal pero no es de las mejores combina muy bien con frutales combina muy bien con cremas combina muy bien incluso con un tabaquil y es otro de los que en podría tener podría tener cuidado amigo que la tenga podría tener en mi cajita de alquimia porque hombre no es la mejor galleta pero es una galleta es un dependiendo de la receta que vayas a querer crear te puede venir bien o no ahora vamos a ver el citrus mis en un bote de 10 mil litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es una mezcla de limón de naranja de pomelo y mandarina nos recomienda entre un 2% y un 3% lo tengo aquí vamos a vapearlo yo lo que noto más aquí es la mezcla de la naranja sobre todo la naranja es la que predomina y el y el limón el limón está un poco más bajo el pomelo se nota muy muy bajo casi no se nota y la mandaría general perdonar pero es que la mandarina no la noto es un aroma que tiene ese punto de dulzor y ese punto de cítrico de acidez bastante bien balanceado y que como aroma solo para vapear se queda muy pues me pues eso muy solo que no o sea muy soso vamos como con que sólo para vapear para vapear este aroma pues no no pero en conjunción puede ser muy buena conjunción con un merengue pasa muy buena conjunción con otro tipo de frutal frutal por ejemplo un frutal un poco más dulce con pastelería con bebida con por ejemplo un gin tonic cítrico no estaría no estaría mal